Hola, te esperamos en Centro Naturista de Carmelo Pérez, entre Cielito Lindo y Amanecer Ranchero, Nizahualcóyotl, Estado de México. Te esperamos. 10 con 38, 10 de la mañana con 38 minutos, pero no todo es malo, también tenemos información del mundo de los deportes, esto en la voz de nuestro compañero César Santisteban. Muy buenos días César, adelante con tu información, te escuchamos. Adelante, adelante César, con tu información, te escuchamos. Pactado en Budapest, Hungría, con sus mejores atletas para buscar ser parte de la historia, como las internacionales Paola Morán, Cecilia Tamayo, Laura Galván, José Luis Doctor, Diego del Real y Alegna González. Por otra parte, en información de ciclismo, Yareli Acevedo Mendoza se ubicó entre las mejores 16 del Orbe en la prueba de carrera por puntos en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, celebrado en Glasgow 2023. 23. Más actividad en el béisbol, el mexicano Alex Verdugo se lució en el triunfo de los Medias Rojas. Cabe destacar que este pelotero remolcó dos carreras y su compatriota Triston Casas pegó un conrón para encabezar la victoria de este equipo de Boston por pizarra de 4-3 en su duelo con el equipo de Reales de Kansas City. Decíamos el día de ayer eliminado el equipo de Toluca en la Leeds Cup al perder ante el conjunto de Minnesota. Otra palabra es el director técnico del equipo maligno, Ignacio Ambriz. Han esfuerzo levantarnos de un cero que parecía complicado. Creo que en la segunda parte nos paramos mejor, dominamos casi todo el partido. Pero al final no se trata de dominar o de tener la posición, se trata de ganar. Creo que después del segundo gol nos desesperamos un poco porque tuvimos, no finalizamos bien, no tuvimos la paz. Más de esta liga, el director técnico del Real Salt Lake City, Pablo Mastroeni, habló sobre la dificultad que tiene el equipo mexicano, los equipos mexicanos, para encarar este evento en calidad de visitantes. Es muy difícil jugar de visitante cuando estás jugando equipos que están en tu liga. Yo creo que jugar de visitante en otro país es otro tema. Estoy sorprendido en el nivel que están jugando los equipos mexicanos. Pasar un mes fuera de casa en otro país es muy, muy difícil. Y por eso decíamos también, nuevo técnico de la máquina cementera, el mexicano, joven mexicano, Joaquín Moreno. Pues agradecido por esa confianza que a pesar de que he hecho algunos interinatos, hoy se me, como bien mencionas, se me pretende dejar todo el torneo. Aunque bueno, pues también a palabras sabias de Ricardo, pues todos siempre estamos interinos porque dependemos de resultados. Contento con eso, también comprometido con el desafío que tengo. En Relax informó César Santisteva. Y es César, agradecemos tu información. Estás escuchando XH Aéreo. Relax. En Fonda Las Delicias encontrarás. Chiles en Nogada, Chinicuiles, Corte Angus Beef. Fin de semana con bufé de cortes finos, ensaladas y desde luego pancita y el tradicional molde de guajolote. Ubicación, cuarta avenida casi esquina con Carmelo Pérez. Ciudad de Zaguacoyotl. Una buena consuma para el paladar de alta exigencia. Desde 1995, Fonda Las Delicias. Desayunos, comidas, cenas, el lugar ideal para reuniones. Pregunta por los banquetes especiales. Te esperamos. El buen gusto es Fonda Las Delicias.